Amigos de los animales, aquí estamos de nuevo en el laboratorio de Gonzalo Calamita ¿En qué consiste el vídeo de hoy? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo que para mí personalmente es muy especial porque voy a mostraros una herramienta fundamental, a mí al menos me lo parece, en mi actividad que es el cuaderno de campo Aquí lo tengo, os voy a mostrar, he elegido al azar unas páginas, os las voy a mostrar y desde ya os animo a vosotros a que os animéis con el vuestro propio Entonces, ¿el mecanismo del vídeo cuál va a ser? Os voy a mostrar, como ya digo, un fragmento, no os puedo enseñar el cuaderno entero, me tiraría aquí 5 horas y nada, una parte la voy a leer desde aquí y la otra pues bueno, os la voy a enseñar, ¿no? Vale, ok, muy bien ¿Por qué hacer un cuaderno de campo? Sería la gran pregunta, ¿no? ¿Y qué se gana con eso? ¿Un cuaderno de campo para qué? Bueno, pues si sois naturalistas, si sois personas que os gusta mucho ir al campo, a la sierra, a la montaña pues yo creo que es algo muy bonito de verdad, yo me encanta y eso que yo mismo soy el que lo ha hecho, ¿no? Pero aún así me encanta pasarme las horas muertas leyéndolo cosas que... aquí hay cosas de 2010 cuando empezó Gonzalo Calamita, de 2012, 2014 y creo que es una experiencia muy bonita Dos cosas son necesarias, obviamente, a mí me lo parece para hacer un cuaderno de campo Sobre todo una Una es imprescindible y la otra, diría que importante La imprescindible es que os guste escribir A mí escribir me encanta Por lo tanto, pues bueno, no tengo problema en eso Entonces, si a vosotros también os gusta escribir Si sois de esas personas que siempre habéis escrito diarios de vuestra vida privada, de vuestra vida personal desde pequeñitos y desde pequeñitas Esto es una... quizá, creo, ¿eh? Creo Esto es quizá una afición, una costumbre más de mujeres, ¿no? Lo de escribir diarios Pues bueno, qué narices Yo soy hombre y llevo 15 años Sí, 15 años Llevo 15 años escribiendo diarios Voy ya por el duodécimo No pasa nada, es genial Entonces, importante Imprescindible, mejor dicho Que os guste escribir Y lo segundo Ya no me parece imprescindible Pero sí importante Que os guste dibujar Un cuaderno de campo Complementando la escritura con los dibujos Eso es una mina de oro, amigos Entonces, como ya os digo Os voy a mostrar el mío Luego, hacia el final ya os lo mostraré Y vais a ver que el mío es genérico Pero en verdad un cuaderno de campo Puede ser, pues como el que hago yo ¿Ok? Que, pues todo tipo de animales Pero si por ejemplo Lo queréis hacer más específico Si por ejemplo Solamente os gustan las aves O es lo que más os gusta Y solo lo queréis dedicar a eso Pues lo podéis hacer Hacer rollo de ornitología O si solamente os gustan los insectos O os queréis dedicar solo a los insectos Pues lo podéis enfocar a entomología También un cuaderno de campo Es una buena idea Si sois cazadores O pescadores ¿Por qué no? Pues las cosas que se anotan aquí Pues el cazador o el pescador Las puede anotar En relación a la caza, ¿no? Pues tamaño de la pieza Peso, no sé qué Lo que sea, ¿no? Y también podéis hacerlo Por ejemplo Pues si sois buscadores de setas ¿No? O sea, os doy ideas En definitiva Para mí es un recurso que me encanta Y me gusta mucho Y ya os digo Solamente os pido O sea, solamente necesitáis Estas dos cosas Que os guste escribir Y que os guste dibujar Vamos a echarle un vistacito Fijaos Pues he elegido, por ejemplo Este día Un día que me fui Por aquí Salí por aquí Por Valdemoro, ¿no? Muy bien Pues vamos a empezar Lo primero Pues la fecha A ver, si le doy a la luz Casi mejor Lo primero Pues la fecha Obviamente ¿No? ¿Qué día Pues qué día hicisteis esa salida, ¿no? Lo segundo El lugar Pues ahí ya Pues donde sea, ¿no? Lo podéis Nombrar a nivel de Yo que sé De ciudad O de pueblo O si habéis ido, por ejemplo A un parque nacional en concreto Pues podéis decir el nombre Del parque nacional Lo que sé Pues cabañeros O las tablas de la y miel O el que sea, ¿no? La hora Pues nada Yo suelo apuntar No la hora a la que me despierto Sino la hora a la que me pongo a bichear Luego Pues la temperatura Muy importante La temperatura es importantísima La temperatura es vital Si vais buscando, por ejemplo Que se yo Salamandras Pues no es el mejor momento Ni la mejor temperatura Buscarlas en agosto A las 3 de la tarde Y si vais buscando, por ejemplo Serpientes Pues no es lo mejor Buscarlas Si sabéis que la temperatura Va a ser de 5 grados Bajo cero ¿Ok? La temperatura Muy importante Esto lo tenéis que mirar El día de antes O incluso dos días antes De la salida ¿Eh? Solo miráis el tiempo Por internet O en televisión Como más os guste El viento También lo anoto Me parece importante ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchas especies Que no les gusta salir con viento O sí O no O yo mismo, por ejemplo Para grabar Pues en el momento Que el día Sea muy Muy de viento Y el viento supere los 14, 15 kilómetros por hora Pues ya es una faena Pues ya prácticamente No puedo grabar Nada Entonces el viento Es otro detalle importante Muy bien Ahora ¿A qué es a lo que paso? A las especies avistadas Y yo sigo Pues como un orden ¿Ok? Esto es meramente O sea, esto es mío Esto es subjetivo Vosotros lo podéis hacer Como queráis Yo empiezo siempre Repito Es como una manía En orden Según aparecieron Estas criaturas En el planeta Tierra Lo primero que hubo ¿Qué fue? Invertebrados Pues empiezo por invertebrados Pues este día Por ejemplo ¿Qué es lo que vi? Pues vi una escutígera Una araña violín Una araña tigre Podéis anotarlo todo Podéis anotar Solo lo que más Os llame la atención Si queréis Podéis hacer Subdivisiones Dentro de las De las divisiones Pues por ejemplo Invertebrados Artrópodos Invertebrados No artrópodos Invertebrados Miriápodos Invertebrados Arácnidos Eso ya Montadlo como Como queráis Yo en invertebrados Los meto a todos En el mismo saco Otra cosa Importante Me preguntáis Que cómo hago Para memorizar Los nombres científicos ¿Os queréis un truco? Escribirlos ¿Os acordáis en el colegio Cuando erais malos? Yo por ejemplo Como era de los malos Y os mandaban a anotar Cien veces Pues qué sé yo No le pegaré una bofetada A mi compañero En clase Por ejemplo Y lo tenías que escribir Cien veces Pues esto es igual Las cosas al final De escribirlas Se te quedan Entonces Después de los invertebrados ¿Qué es lo que vendría? Los peces Ese día no vi peces Pues no lo anoto Luego Después de los peces ¿Qué es lo siguiente Que apareció en el planeta Tierra? Los anfibios Pues ese día Parece ser No me acuerdo Pero parece ser Que vi Sapo corredor Después de los anfibios Aparecieron Los reptiles Pues ese día Vi Una lagartija ibérica Podarcis hispánicus O hispánica Después de los reptiles Aparecimos Los mamíferos Pues ese día Vi conejo Que por cierto En Valdemoro Hay un millón En Valdemoro Hay más conejos Que personas Y los últimos vertebrados Que aparecieron En el planeta Tierra Hace 150 millones de años Aproximadamente Las aves Y aquí Pues lo anoto Pues aquel día Parece ser que vi Un chota cabras Y tal Muy bien Después de eso ¿Qué es lo que hago? Una vez que ya he anotado Lo que he visto Vale Pues lo siguiente que hago Es una descripción A nivel general Del día De cómo ha sido el día De qué tal se me ha dado De lo que sea ¿No? Os leo Hace un tiempo Que no salí a bichear Por Valdemoro Y desde luego Que este 2019 No he explorado mucho Por aquí Ayer fue un día De lluvias torrenciales Y la verdad Es que tenía curiosidad Por explorar La zona del arroyo Aunque he vuelto a casa Muy contento Porque he podido ver Y grabar Un precioso ejemplar De araña tigre En verdad La salida Ha tenido cosas Muy negativas Valdemoro está Cada vez más seco Sucio Y contaminado Ya no hay agua En casi ninguna parte Se ha secado Casi todo Lo mejor De la salida De hoy Sin duda alguna Fue ir a encontrarme Con una araña tigre Argiopelobata De un tamaño Descomunal Pues mediría Más de 6 centímetros De longitud total Lo peor Lo peor de todo Fue que me llevé Por delante La tela Sin darme cuenta La araña Reaccionó Encaramándose En unos arbustos Cercanos Si se llega A posar Encima mío Me hubiese dado Un infarto Seguro Lo que no termino De entender Es como es posible Que no haya visto A esta araña Antes en Valdemoro Pues llevo aquí 28 años Estarán colonizando El sur de Madrid Desde otras partes De España Y como ese día La araña tigre Me llamó muchísimo La atención Pues hice aquí Un dibujo ¿Qué tal amigos? ¿Os gusta? ¿Qué tal me quedó? Y hago aquí Como unas anotaciones ¿No? Aspecto imponente Y fiero El opistosoma Es dentado Gran tamaño La argiope Más grande de todas En España Se entiende Las extremidades Son largas Y ahí El dibujito Pues nada amigos Esto es Esto es mi cuaderno De campo Espero que os haya Resultado entretenido Y os animo A que hagáis El vuestro propio Y quizás Y quizás descubráis Que sois unos Auténticos artistas Si muchas veces El Bueno muchas veces Yo diría que siempre El talento No llega Del espacio exterior Como un asteroide O un cometa Que cae a la tierra Y viene desde otra parte No, no, no El talento ya está dentro En cada uno de nosotros Y lo único que hay que hacer Es explotarlo Así que Si os gusta la naturaleza Y sois camperos Empezar a hacer Vuestros cuadernos de campo Y llenarlo De descripciones detalladas Y también De dibujos Coloreados o no Eso ya como queráis Y os vais a llevar Una buena sorpresa Y vais a descubrir Que sois más talentosos Y más artistas De lo que creíais Un abrazo amigos Ya sabéis Podéis seguirme en Instagram Gonzalo Calamita85 Y os veo muy pronto En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!